El Ministerio de Salud dio a conocer que el nuevo formato de la imagen de los casos de COVID-19 en el país representa de mayor a menor por la cantidad de casos activos. En este momento se registran 72 cantones con casos de los 82 que hay en el país. Según la información, esta es la ubicación de los cantones de la región Brunca. Pérez Celedón se ubica en la posición 39 con dos casos activos y tres recuperados. En el caso del Cantón de Osa está en la posición 41 con dos casos activos y cuatro recuperados. Mientras que Corredores está en la posición 52 con un caso y el mismo está activo. Por su parte, Golfito está en la posición 54 con un caso activo y uno recuperado. Ya en la parte baja de la tabla aparece en Buenos Aires en la posición 77 con ningún caso y en la 78 Cotobrus, que aunque registró dos casos, ambos están recuperados. Aunque hace varios días no se contabilizan casos nuevos en la zona sur, en el país siguen incrementando los casos. Al 2 de junio se registran 21 nuevos de COVID-19 para un total de 1.105 casos confirmados, con un rango de edad de 5 días a 89 años. Se trata de 521 mujeres y 584 hombres, de los cuales 888 son costaricenses y 217 extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 72 cantones. Por edad tenemos 951 adultos, 59 adultos mayores y 95 menores de edad. Se registran 682 personas recuperadas en 64 cantones. Los casos recuperados tienen un rango de edad de 1 a los 86 años, de los cuales 328 son mujeres y 354 personas son hombres. Por edad tenemos 315 adultos, 32 adultos mayores y 35 menores de edad. Se registran 10 fallecimientos, una mujer y 9 hombres con un rango de edad de 45 a 87 años. 19 personas se encuentran hospitalizadas, 5 de ellas sin cuidados intensivos, con un rango de edad de 0 a los 72 años. Hemos hecho un trabajo bastante de equipo, diría yo, en lo que es la caja, en la parte de prestación, bajo la coordinación también del Ministerio de Salud e incluso con hospitales privados. Pero esto, como le digo, es un asunto que está en investigación, justamente eso que usted indica. Igual, lo que hemos dicho es, las personas que no deben ir a un hospital, que no deben ir a un centro de salud en la medida de lo posible, si no es por un asunto verdaderamente de urgencia o porque no hay otra forma, por ejemplo, de recoger los medicamentos para mantener su compensada, su padecimiento crónico, deben tratar de no ir a centros médicos. A este momento se han descartado 18.674 personas y se han procesado un total de 27.318 muestras. Gracias.